¿Qué es el recurso de comunicación? ¿Qué tipo de comunicación es? Es comunicación S7, es decir, es esta de aquí. Me permitiría hasta 8 enlaces. Muy bien, pues vamos a hacer una comunicación PuTTY. Tenemos un proyecto nuevo. Me voy a la vista de proyecto. No tengo dispositivos y voy a agregar unos dispositivos. Yo voy a utilizar estos dos PLCs con la dirección 162 y con la dirección 164. Vosotros utilizar el 164, también el que tenéis vuestro, más el 164 y después le haréis la carga al mismo. Entonces, introducir dos PLCs. El 164 es una versión 30. Es un PLC 31 con versión de firmware 3. Configurar primero vuestro equipo. 164. Y el mío es el 162. Si alguien me lo toca, ya sabe que está jorobado. Primero configurar vuestro equipo. Primero el vuestro. Y después introducir un segundo dispositivo. Pues que va a ser este. Que va a ser el 1214 ACDC RELAY. Este es el A31. Con su módulo de salida analógica. Y configurarle el IP que toca la 10.164. Muy bien. Vale, vámonos ahora a la lista de redes. Y ahí tendremos, para no confundiros, pues por ejemplo lo que podéis hacer es cambiarle el nombre al PLC. Al vuestro. E incluirle el IP. En el nombre. Perdón, ahí en general. No, en general. Ahí lo que es el nombre PLC 1. En vuestro caso, pues llamadlo PLC 162 en mi caso. PLC IP 162 en mi caso. Y cada uno el que tengáis. Ya que estamos aquí, vamos a activar la marca de sistema y la marca de ciclo. Muy bien. Y nos vamos a la vista de redes. Podríamos seleccionar que quiero establecer una conexión S7 y conectarlo uno con el otro. Pero eso en principio tampoco es necesario. Simplemente con decirle que estuviera conectado a Profinet sería suficiente. Una conexión Profinet sería suficiente. Pero por hacerlo, lo podemos hacer así. Si no, también simplemente podemos hacer una... Sí. Es que basta con que estén conectados entre sí. No tiene mayor... Sin seleccionar nada, si yo pincho ahí, entonces él ya sabe que es una conexión Profinet. ¿Dónde le digo que es comunicación S7? Ya se lo diré en otro apartado. Una cosa muy importante, si tenéis un PLC de versión 40. Los PLCs de versión 40, firmware 4 o superior, este tipo de comunicación no está habilitado por defecto. Es decir, me tendría que ir a la conexión del dispositivo. Este que tengo yo aquí es una CPU versión 4. Y me iría a la parte de protección. Y veis que ahí en mecanismos de conexión hay una casilla para marcar donde se lo tengo que decir específicamente que quiero permitir comunicación PUTGET. Que es comunicación de S7. Porque el problema que tiene PUTGET es que vamos a enviar y recibir datos pero sin confirmación. Es decir, si yo me conectara a una red... Es una comunicación que estaba pensada para Profibus y comunicación por puerto 485 y por ese tipo de comunicación. Donde físicamente no ibas a estar tú al lado del dispositivo. O sea, no te podías conectar a la red. Ahora, en Ethernet, cualquiera que se conectara a una red de Ethernet, incluso si hubiese un punto Wi-Fi y tú pudieras entrar a ese punto Wi-Fi, tú podrías hacerle un PUT o un GET a cualquier equipo que estuviera dentro de esa red. Porque es un protocolo de comunicación que no implementa ninguna medida de seguridad. Porque ahora tenemos un montón de máquinas por ahí. Empiezan a estar conectadas a la red y el tema de la seguridad en redes industriales empieza a ponerse serio. ¿Por qué? Por eso mismo. Por eso, por defecto, en las nuevas versiones, la comunicación PUTGET no está contemplada. Es decir, si tú tienes asegurada tu red, vale, activalo. Si tú vas a estar conectado fuera, pues entonces, evidentemente, no lo activas. O sea, por defecto no está activado. Y de hecho, los 1500 de gama un poquito alta tienen dos interfaces. Una interna para la planta y otra hacia afuera. Es decir, hacia el mundo o hacia las oficinas técnicas o lo que sea. Con lo cual, tú tienes separada la red de planta de la red de gestión. Y en la parte de planta sí que puedes permitir comunicación PUTGET y en la parte de gestión no. Entonces, comprobar, iros a la parte de protección de cada uno de vuestros equipos. Y si es este, como por ejemplo este, que es versión 30, en protección, veréis que no te da opción de decirle que no queremos PUTGET. Simplemente es protección contra escritura o protección contra lectura de escritura. Lo podrías dejar protegido contra PUT, contra GET o contra PUTGET. Pero por defecto están sin proteger. Muy bien. Vale, pues una parte, una vez que ya tengo... Pues entonces tengo, todos tenemos nuestro PLC. Y tenemos el otro PLC que para todos va a ser el mismo, con la dirección 164. Vale, porque solo tenemos que configurar nuestro equipo. Muy bien. Nada, pues nos vamos ya a nuestro equipo. Y nos vamos a la parte de programa. Lo vamos a hacer directamente en el OB1, no andamos con... Y nos vamos al apartado de comunicación. Dentro del apartado de comunicación tenemos comunicación S7. Y dentro de ahí tenemos GET y PUT. Pues nada, por ejemplo, GET, ¿qué hace? Recoge los datos de otro PLC. PUT, ¿qué hace? Pues nada, entonces primero le vamos a hacer un PUT. Doble clic y vemos que lo que me oferta, me dice que es una función que lleva asociado a una DB para almacenar los datos y por defecto pues se me abre. El nombre ese me vale perfectamente. Esa va a ser la DB de la instrucción PUT. La asocia directamente y ya ahí la tenemos. Y de paso le vamos a meter el GET. Lo mismo, es una instrucción, lleva una DB asociada y ya está. Y la parte de instrucciones ya las puedo eliminar. Muy bien. Estas, bueno, si veis que por defecto están compactadas, si le dais ahí se extienden. Y veis que aparecen cuatro direcciones y cuatro tipos de datos. Es decir, podemos hacer envíos de varias áreas de memoria, no hace falta que estén todas juntas. Es decir, podemos hacer envíos de varias áreas con distintos tamaños a otro dispositivo. Y le puedo enviar el estado de las entradas, el estado de una marca y le puedo enviar además el estado de una anonológica, por ejemplo. O unos datos de... En fin. Que puedo hacer, con la misma instrucción puedo enviar cuatro áreas diferentes de datos. Bueno, si hacemos doble clic sobre la instrucción, vemos primero que tengo dos configuraciones. Cada una de estas instrucciones tengo por un lado los parámetros de conexión y por el otro lado los parámetros del bloque. Los parámetros de conexión es cómo se comunica ese bloque. Cómo quiero que se comunique ese bloque. Entonces, claro, yo... Cada uno de estos lo tendréis distinto. En mi caso es mi P162. Entonces me pregunta quién va a ser el interlocutor. ¿Quién es mi interlocutor? Pues el que tiene dirección 164. En tu caso, tú serás el 164 y tu interlocutor será él. El que hayas configurado en tu red. ¿Vale? Entonces, este bloque es así de simple. Simplemente le tienes que decir a quién le vas a hacer ese put. ¿Dónde vas a poner esos datos? Le dices, en este equipo. Tiene que estar en la red. Y ya está. Ahí le voy a poner esos datos. Aparte de los parámetros de conexión, tenemos los parámetros del bloque. Pero estos parámetros realmente son los mismos. Aquí puedo decir, ¿cuándo se va a hacer la...? ¿Cuándo le voy a enviar los datos? ¿Qué área es la que voy a leer o a escribir? Etcétera. Es decir, que... Bueno, ahí veis que puedo... Tengo hasta cuatro direcciones. Es lo mismo que tiene en el bloque. Exactamente. Es decir, que lo que vamos a configurarlo es directamente en el bloque. Y ya está. ¿Veis que sí que me ha cambiado una cosa? Es la ID. Me ha puesto él automáticamente una ID. ¿Quién es esa ID? Pues es, aquí en los bloques de comunicación, cuando veo este apartado, si lo despliego y le digo las conexiones, el ID de conexión es ese. Es eso que me pone él automáticamente. Veamos, como lo hace de forma automática, tampoco nos compliquemos demasiado. Vale, entonces, eso es lo que voy a hacerle el put. Le voy a hacer el put de qué. Y ahora tengo ahí dos direcciones. Y un problema que hay... Bueno, todo esto lo tenéis comentado al principio en el PDF. Y es... Bueno, ahí hago un invento que no tiene tampoco. Uno de los problemas es que este address 1 tiene que ser una dirección absoluta. Entonces, en el put, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy... 1.00... Aquí es donde se lo... Primero, aquí le voy a decir donde se lo voy a poner. En el otro PLC. Entonces, lo voy a poner. Lo tengo que hacer en modo puntero. En el P, almohadilla, 0.0. Perdón, Q, 0.0. Y byte 1. ¿Y qué es lo que le voy a poner allí? Pues mi primer byte de entradas, el IB0. Y ahí le voy a cambiar el nombre a la variable. Y le voy a decir que es byte I0. Y en el... Esto ya está ya configurado. Ahí no le tengo que cargar nada. Simplemente lo que voy a hacer, le voy a poner en sus salidas lo que yo tenga en mi byte de entradas. Y con el GET, lo que voy a hacer es leer sus entradas. Es decir... Sí, se lo han hecho. Exactamente. P, almohadilla, I0.0, byte 1. En modo puntero. A partir de... Con el desfase 0.0, un byte. Y... ¿Qué voy a hacer con ello? Lo voy a poner en el QB0. Que son las salidas... Ese va a cambiar el nombre de la variable. Las salidas del PLC local. ¿Vale? Y ya está. Muy bien. ¿Qué es lo que me falta ahora? Hacer un disparador. Es decir, esta instrucción yo la tengo que solicitar que se ejecute en algún momento. ¿Cuándo? Pues por ejemplo, pues en la condición que a mí me viniera bien o me conviniera cuando la máquina ha terminado un proceso y está esperando a empezar otro, en función de las condiciones, pues cuando lo necesite. En este caso, simplemente, por eso hemos activado las marcas del sistema y las marcas de ciclo. Voy a utilizar la marca 0.0, perdón. La M0.0. Entonces, cada 0,1 segundos me va a ejecutar la instrucción. Y lo mismo para el GET. En la M0.0. Cada 10 segundos le digo que me busque los datos. Ahí podría utilizar estos valores, pues para saber en qué estado está la función. Puede utilizar, no necesito utilizar marca, sino que puede utilizar datos de la misma DB. Del putDB, pues el done. Así sé en qué estado está. En putDB error. Si no, solamente si lo quiero visualizar. Si no, ya están en la DB. Es por visualizarlo aquí. Y el putDB status. Y este ni lo voy a configurar. ¿Vale? Pues ya está. Esta ya estaría. Guardamos. Y le vamos a hacer la carga. Solo le voy a cargar. Vosotros cargar vuestro PLC. Solo vuestro PLC. No carguéis nada en el remoto. Todavía. Si puede que tengamos algún problemita. Pero ahora... Y yo sí que voy a cargar el tuyo. El 164. Voy a hacer la carga. Yo, tú, espera un minuto. Yo le voy a hacer la carga. Simplemente para borrarle un programa que tenía antes. Muy bien. Pues si esto ha ido correctamente, vemos ahí como... ¿Cómo podéis dudar que esto iba a ir correctamente? Habéis puesto cara de sorpresa y eso no puede ser. Actí vale las entradas a aquel. Y no está haciendo el get. Bueno, pues ya es que... Este sí que va. Este sí que hace el put. Pero no está haciendo el get. O sea que si pensáis que no iba a funcionar a la primera, teníais razón. Vamos a ver. Me he olvidado algo. El que tú no has configurado con quién iba a ir. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo ha puesto interlocutor? He dicho y me has dicho después. Vale. No sé si... Sí, sí. Completamente procede. Un punto menos por poner en evidencia la incompetencia del docente. Esas cosas no se perdonan, ¿eh? Mira, ahí está claramente el error. ¿Qué me ha pasado en el get? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pasan? No le he dicho el interlocutor. Vosotros cada uno seleccionarle vuestro interlocutor. Madre mía, madre mía. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se nota que es viernes? Doble clic y en propiedades. Sí, pero ahora que desconecte. La ventana, si tienes que desconecte. No. Vale, ¿qué la has visto? En la piscina de abajo le pongo en propiedades. Vale. Y ahí correctamente vemos como ya sí que tengo iluminado la red. Se lo tengo que cargar. Hombre de poca fe. Ya está. Y ahora, ahora sí, malandros funciona correctamente. Además, voy a vigilar la instrucción. Y activa. Activa las del otro PLC. Y vemos como sus entradas... Muy bien. Activa las del otro PLC. 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 Gracias por ver el video